Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándola Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Mucho, me siento muy tranquila, me da mucha seguridad, estoy muy feliz y espero que esto realmente crezca. Paula Arias, su pareja Eduardo Rabanal es captado muy cariñoso con la madre de su hijo. Ampay, la actual pareja de Paula Arias, el futbolista Eduardo Rabanal fue captado muy cariñoso con la madre de su hijo. El hecho ocurrió cuando la salsera y directora de Son Tentación, Paula Arias, estaba de viaje. Amor y Fuego lanzó las imágenes en las que se ve a la actual pareja de Eduardo Rabanal junto a la madre de su hijo hablando y con mucha confianza. De ser cierto, un supuesto engaño sería la segunda vez en que engañan a Paula Arias. Anteriormente recordemos que ella terminó una relación por algo similar. Fue esta, entrando un hostal, ahí entra con la... Y no terminó tan bien. Gracias. Paulita sí que es brava para empinar el codo, mírenla a su madre, Paulita sí que es paradora. ¿Y ustedes qué opinan ante este hecho? ¿Se lo hicieron otra vez a Paula Arias? ¿Otra vez Paula Arias se entera por televisión? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Parándola Perú y más. Bye, bye.